Por mi misma contextura, estoy en pena de hacer un lugar, porque estoy despejando pelotas, lo voy a despejar, y ella no, ella entra ahí, y yo decía, no, ¿dónde tenés un lugar? Y ahí él jugaba a mi chico, yo le ponía ahí arriba, y tenía una recesión, y ahí empezó ella ya a destacarse los tres goles. Las calles de su barro de consuelo salieron por primera vez para un mate. Su madre, Oñezes, nunca se desmoralizó cuando la pequeña Vivian le hacía a un lado. Entonces, cuando iba a jugar, yo siempre vivía donde llevaba a donde iba. Entonces ella ya empezó a buscarle el segundo recorte. Y entonces, desde aquel barrio, nosotros armamos los tres chicos. Todos los días Vivian se comunica con su madre. Le cuenta cómo le ha ido en el día, y sobre todo, que le extraña a un Robert. Y es que es hija única. No, no era la de la... la de Lima. Ella dijo que no era, era otra. Ya me hago mis bailas, no. 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 No tiene hermanas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me he hecho una vez en el jardín, yo creo que este... Es que a mí no... Es que a mí antes no me gusta que yo no me agrega pues... Con la chiquita, entonces, ese video de esa de la madera, cuando estaba en el jardín, entonces yo vi a mis abuelitos y a mi mamá, entonces yo me sentí en medio de la pasión y a mi mamá, entonces eso me va a llevar. Pero sería los 10 años porque empezaría una carrera ascendente en la mes alta. Y yo con meloas pelotas, y por lo menos yo estaba así descansado, entonces yo estaba ahí con los pelotas en la tarde, pam, 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 y yo tenía esa pelota, y yo tenía que levantar los pelotas y ella no tenía que comprar. Por su buen desempeño, el colegio Feria Velázquez de Tarapoto la convoca como refuerzo para el campeonato nacional. Luego dejaría Colombia para los interescolares a nivel sudamericano. Aquí campeonaría y desde ese momento los ojos de los entrenadores estaban puestos en ella. Y que hay momentos que cuando estaba en el partido yo a veces bajaba a ver a mi hija, no podía ver porque ahí estaba la seguridad, no tenía la pantalla, no sabía cómo ir a arrastrar a mi hija. Ya tenía que esperar a hacer a la movilidad para recién ayer me estaba hablando de tu madre y ya decía a mi hija, aquí venga, te felicito, hiciste bien. Ahora el nombre de Vivian Baella en Rioja y sobre todo en su barrio de Consuelo es sinónimo.